Cordial saludo para la comunidad de Legis, ámbito jurídico, hablando del tema de si es viable a través de la cadena perpetua disuadir a los agresores sexuales de menores o infanticidas. Y este tema, aunque puntilloso, hay que abordarlo desde una perspectiva muy objetiva y con mucho cuidado. Ya la Corte Constitucional, de manera pacífica y concreta, resolvió en años pasados que este tipo de medidas y de sanciones en el derecho penal no se pueden aplicar o no podrían ser aplicables en el Estado Social de Derecho en el que hoy vivimos, teniendo en cuenta que también riñen de manera directa con ese principio fundamental de la dignidad humana, que es uno de los principios sobre los cuales se fundamenta el Estado Social de Derecho. Ahora bien, en torno a si a través de este tipo de medidas se disuade la criminalidad, pues es evidente que no. Hay que alejarnos del populismo punitivo y abordar esto de una manera más técnica, más sensata. Y por qué es evidente que no. Hay que tener en cuenta que inclusive dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana se reforma el Código Penal, se incrementaron penas, se redujeron beneficios, se hicieron una serie de medidas, pero hoy en día vemos cómo la criminalidad está desbordada. Luego esto nos demuestra que ese tipo de sanciones o endurecer las penas bajo ninguna circunstancia nos ayuda a disuadir al infractor penal. Aunado a ello hay que tener en cuenta que dentro de estos casos concretamente, en lo que es el caso de Garavito, pues este señor fue condenado con una pena que para su momento fue ejemplar, pero esto no ayudó a reducir este tipo de delitos. Entonces hay que alejarnos también del discurso político que muchas personas utilizan para sacar réditos políticos y mirarlo desde un punto de vista más técnico. Es una opinión tal vez impopular, pero es objetiva en la medida de que si queremos buscar una reducción en la criminalidad hay que implementar otro tipo de políticas públicas. Pero no podemos desde ya endilgar al derecho penal toda la responsabilidad para que la criminalidad automáticamente desaparezca. Bajo esas circunstancias, en mi opinión, no sería viable incrementar, no solo aplicar este tipo de medidas, sino que no mandarían ningún mensaje a la comunidad. Hay que tener en cuenta que aquí también actuamos cada uno de los ciudadanos del común. ¿De qué manera? Si yo, como ciudadano del común, evidencio que un vecino, un conocido o alguien puede estar en peligro, o veo esas alertas tempranas que dan cuenta de que estamos a puertas de la posible comisión de un delito, pues puedo acudir y denunciar. Ante la Fiscalía General de la Nación, ante las comisarías de familia, poner en conocimiento este tipo de situaciones para que de esta manera, pues el Estado puede entrar también a garantizar la protección de los menores. Pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, continuar con la mala costumbre de exigir al derecho penal soluciones cuando este tipo de situaciones están muy alejadas de buscar una solución o de encontrar una solución a través de un juzgamiento. Gracias.